Iniciamos la información del lente nocturno con la desmantelación de un matadero clandestino en el municipio de Girón. Respondiendo al llamado de la comunidad, la policía se dirigió hasta el sector de Puente Tierra, donde según las personas, sacrificaban a caballos de manera clandestina. Bajo unas condiciones precarias, son sitios utilizados que realmente no reúnen requisitos y pues obviamente la carne de este tipo de quinos no debe ser comercializada. Esta noche solo se logró la incautación de 1.800 kilogramos de carne de caballo. Poder prontamente llegar a los responsables y lograr judicializaciones cuando ya tengamos una acción mucho más directa con los responsables. Estos operativos son realizados en horas de la noche para evitar que este producto sea entregado en horas de la madrugada a los diferentes establecimientos. Continuamos en el municipio de Girón, esta vez por la vía que conduce al aeropuerto, en donde por la imprudencia a un joven de conducir con exceso de velocidad, se fractura una de sus piernas. El joven se encontraba en su motocicleta de partiendo con su grupo de amigos, quienes también iban en sus respectivas motos. Todos transitaban por la vía del aeropuerto hacia Girón, conduciendo con exceso de velocidad, ya que los otros jóvenes se movilizaban en motos de alto cilindraje y él en una scooter. Al momento de realizar una curva, pierde el control del vehículo, deslizándose y cayendo al suelo, fracturándose el fémur de su pierna izquierda. Y finalizamos nuestro informe con la imagen de la noche, o mejor aún, con la petición que realiza la comunidad sobre la oscuridad que se presenta en la autopista, más exactamente desde la Puerta del Sol hasta la estación de Metrolínea de Provenza, ya que allí el alumbrado público de este lugar está totalmente apagado, no se ha prendido durante varias noches. Esto ha alertado a la comunidad, ya que se genera mucha preocupación, porque eso obstaculiza la visibilidad de los conductores, pudiendo generar algún accidente de tránsito o haciendo peligrosa la vía, ya que propaga algún robo de las mismas personas que por allí transitan, algunos de ellos a pie. Ellos hacen un llamado a atención para la administración pública, para que le den alguna respuesta, porque no entienden por qué desde tan temprano hasta tardes horas de la noche no se prende el alumbrado público. Y recuerde, si usted graba algún accidente de tránsito de una persona mal parqueada o realizando algo indebido en horas de la noche, envíenlo al WhatsApp de lente nocturno que aparece en pantalla. Esta es la información de la noche con la cámara de Alexander Paón, informó Giovanna Niño para Oriente Noticias.